¡Hola Nacho! ¡Hola Dagar! El reto de hoy es construir un túnel de máxima seguridad ¡Wow! ¡Eso suena increíble! ¡Sí! ¡Suena épico, ¿verdad? Y cada uno vamos a tener 10 minutos para construir nuestro túnel Y al final vamos a tener que atravesarlos ¡Sí! ¡Mi túnel va a ser genial, Dagar! No Nacho, el mío va a ser muchísimo mejor Pero de cualquier forma, Nacho, ¿qué lado eliges? ¿El rojo o el azul? Por supuesto, voy a elegir el azul, es el color más bonito del mundo Sí, sabía que ibas a escoger ese El rojo es mi color favorito, así que tengo el mejor lado Ok, pues buena suerte, Dagar Recuerda, los 10 minutos empiezan ahora Creo que voy a hacer nuestro túnel de bloques de hierro Lo primero que vamos a hacer es colocar este bloque de hierro por aquí Y colocar estos otros bloques de hierro por aquí ¡Perfecto! Ahora con un comando lo rellenamos todo Y como se trata de un túnel, para vaciarlo de dentro Seleccionamos aquí y aquí Y con un comando lo vaciamos ¡Genial! Aunque creo que con un suelo de hierro se verá mucho mejor Lo primero que vamos a hacer es una entrada falsa para Nacho Para que él piense que se entra por aquí a nuestro túnel Pero realmente haya una trampa Así que vamos a crear aquí toda una estructura Para que Nacho piense que es la verdadera Si colocamos unas puertas de seguridad le parecerá más realista Abrimos y ahora entramos aquí Para que no vea el mecanismo de la trampa que le voy a hacer Este pasillo irá hacia la derecha Y aquí vamos a hacer un mecanismo de redstone Va a llegar hasta el infinito Para hacer este mecanismo vamos a necesitar Gancho y un hilo que lo una ¡Genial! Ahora solamente tendremos que poner unos pistones Y estos tienen que estar siempre activos Tenemos que poner otros por aquí Con su respectivo hierro Y colocar aquí otras antorchas Y ahora solo nos haría falta conectar el mecanismo Ya tenemos un lado conectado Nos falta el siguiente Colocamos aquí los repetidores Aquí la redstone Ahora solo nos faltaría tapar todo el mecanismo Nacho no se puede enterar de que hemos hecho esta trampa Rellenamos todo por aquí Y tapamos todo esto ¡Perfecto! Así Nacho entrará por aquí Y se caerá ¡Jeje! Funciona genial esta trampa Aunque para que esta trampa no sea tan sospechosa Voy a colocar aquí unos bloques de gravilla Así no se nota que los bloques de hierro están más abajo Una vez hemos hecho la entrada falsa Vamos a hacer la entrada verdadera Que creo que puede ser Mmm... Por aquí Por este lado Para que Nacho no adivine como se sube Voy a colocarlo con un pistón pegajoso Y encima vamos a colocar un bloque de slime Colocamos aquí este bloque de hierro Con una palanca encima Y... ¡Pup! Esto nos hará saltar muy alto Así que aquí podemos colocar algo de lana roja El mejor color del mundo Y hacer un pequeño parkour Que nos lleve hasta la parte de arriba Saltaríamos por aquí Y... ¡Pup! Funcionaría a la perfección Definitivamente eso a Nacho le va a encantar Ahora vamos a hacer la entrada real por aquí Va a ser una puerta con la misma temática Que las anteriores Para que Nacho vea que tampoco estaba tan equivocado Y según entra por aquí ¡Pup! Caerá en este agua Ahora vamos a hacer un parkour de lava A Nacho le dan mucho miedo estos parkours Así que lo voy a poner bastante difícil Con un comando Hacemos ¡Pup! Y ya estaría toda la lava puesta La primera parte del parkour va a ser relativamente fácil Vamos a hacerlo así con obsidiana Para que empiece a tomar un poco de altura Y ahora vamos rompiendo los bloques entre medias Para ponerle más difícil los saltos Por aquí voy a ponerle unos barrotes de hierro Así Nacho tendrá que hacer equilibrios Para no caerse a la lava Y voy a hacer que gire también un poco Así será mucho más difícil Al final colocaremos otro bloque de obsidiana Y ahora vamos a hacer que el parkour siga por aquí Si colocamos aquí estas escaleras Seguro que no consigue subirse a ese bloque Y tenemos que colocar por aquí algunas escaleras más Son las escaleras más difíciles de agarrarse en Minecraft Yo creo que hasta ahí es suficiente Una vez llega hasta ese bloque va a volver hacia la zona del centro Rompemos un poco más por aquí Una vez llega aquí va a tener los saltos más complicados Los de vallas de roble Nacho odia estos saltos Les tiene muchísimo miedo Así que tendrá que saltar hasta aquí Para luego subirse a estas otras escaleras Y ahora vamos a hacer aquí una pequeña plataforma En esta plataforma vamos a hacer un salto muy complicado Que va a ser con unas elitras No sé si Nacho será capaz de llegar hasta el final Pero yo confío en él Después de esta parte viene el área de los láseres Dagar, ¿qué tal vas? Voy muy bien Nacho Creo que te va a encantar mi túnel El mío va a ser mucho mejor Eso habrá que verlo Nacho Ahora lo que vamos a hacer es un túnel más pequeño dentro En el cual vamos a poner rayos láseres Todo lo que tenemos que hacer es generar esta estructura por aquí Y eliminar el interior Creo que esta puerta realmente se ve muy terrorífica Y para que no se escape por los lados Vamos a tapar esta parte de aquí Sí, así muchísimo mejor Una vez atravesamos esta puerta Tenemos este gran túnel Que vamos a llenar con los láseres de máxima seguridad de Minecraft Colocaremos esto por aquí Y esto por aquí Así Nacho tendrá que agacharse si quiere pasar por aquí debajo Para ponerlo más complicado Vamos a colocar varios láseres así Perfecto, así Nacho no podrá pasar de una manera tan sencilla Ahora vamos a colocar otro láser por aquí Hay muy poco espacio realmente Y vamos a colocar también algún láser que vaya hasta el techo Para que Nacho no haga ningún tipo de trampa Podemos hacer que los láseres vayan desde el mismo sitio Sí, eso lo hace ver mucho más seguro Colocamos otro por aquí Le va a costar muchísimo pasarse esta zona a Nacho Colocamos otra barrera por aquí Vamos a colocar unos láseres cruzados Eso le da un aspecto muy peligroso Y es que por aquí tendrías que agacharte Ir con mucho cuidado Saltar, saltar, saltar Y luego por aquí sería casi imposible pasar Para complicar más las cosas Voy a colocar también un poco de lava por aquí Unos láseres también a los lados Y otro láser por aquí encima Para que Nacho se des y salta Así tendrá que saltar muy abajo Ahora vamos a colocar otros más que vayan hasta el techo Y un pequeño parkour sobre láseres Colocamos estos láseres así Y fijaos, tiene un aspecto realmente terrorífico Tendré que empezar a darme prisa Para que me dé tiempo a hacer las demás trampas Una vez llegamos a la parte final del parkour de láseres Vamos a poner una pequeña puerta Para abrir esta puerta necesitaremos una palanca Así que la accionamos y ¡pum! Ya estaría abierta Genial Ahora vamos a crear aquí otra pared Y vamos a hacer una pregunta muy difícil para Nacho Y es que vamos a colocar aquí unos carteles Y delante colocaremos unos cuadros Pero los necesitamos de ese tamaño exacto Así que por eso construimos esto así Ponemos los cuadros Y quitamos todos los bloques Y ahora vamos a poner la pregunta Que es ¿Qué color es mejor? En este vamos a poner el color rojo Y en este vamos a poner el color azul Cuando Nacho entre en el color azul Porque seguro que lo elige Va a caerse al infinito La respuesta correcta es el rojo Es el mejor color de todos Una vez haya conseguido pasar a la siguiente sala Va a encontrarse con un laberinto muy complicado Así que vamos a hacer que esto vaya por aquí Y que vaya de nuevo por aquí Nacho tendrá que decir Si va por este lado o por el otro Pero no sabrá que este lado es el equivocado Así que vamos a continuar construyendo el laberinto por aquí Ahora vamos a hacer otras salidas falsas por aquí Así Nacho nunca sabrá cuál es el verdadero Y ahora lo más complicado de este laberinto Y es que voy a colocar como una parte que sea la salida aquí Y otra parte que parezca que vuelve hacia atrás Pero realmente esta será la parte correcta Y como de dos alturas es muy pequeño Ahora lo vamos a hacer un poquito más alto Así, mucho más fácil con un comando Como el túnel se nos está quedando pequeño Vamos a hacer una parte más grande hacia aquí Vamos a colocar la altura Y ponemos todo de bloques de hierro Ahora lo vaciamos Y ponemos una puerta Esta puerta me encanta, es gigante Aquí tenemos un espacio demasiado grande Creo que se me ocurre una gran idea Aquí vamos a hacer un parkour con enderpearls Así que vamos a vaciar todo el suelo Porque si Nacho se cae aquí Se caerá al infinito Ahora tenemos que crear pequeñas plataformas Para que Nacho pueda saltar con las enderpearls Una tal que así Otra podría ser aquí Otra vamos a hacerla justo aquí Esta será mucho más complicada de acertar Solo tendrá dos bloques y se podrá caer Y luego la del final Que esta ya será mucho más fácil Y ahora lo más importante Colocarle las perlas de end Ahora vamos a crear otra pared Porque en la siguiente sala Nacho va a tener que pelear contra unos jefes Tagar, queda ya muy poco tiempo Oh no, tengo que darme prisa Para que me dé tiempo a hacer todo Corre Nacho, ¿tú cómo vas? Yo estoy a punto de terminarlo No me queda nada Oh no, deberé de darme mucha prisa Antes de entrar a esta sala Voy a colocar una armadura de hierro Y una espada de diamante Así Nacho sabrá lo que le espera Lo colocamos por aquí Y pum, entramos por estas increíbles puertas Una vez Nacho entre por aquí Va a tener unas placas de presión Que van a hacer aparecer a los monstruos Así que para ello Tendremos que conectar la redstone Creo que por aquí sería un buen sitio Colocamos esto así Y ahora vamos a ir colocando dispensadores Estos dispensadores Van a soltar esqueletos de Wither Que son unas de las criaturas Más poderosas de todo Minecraft Colocamos esto por aquí Ahora entonces Si nosotros la activamos Con la placa de presión Aparecen tres Es increíble Confío en que Nacho pueda con todos Aunque para hacer más difícil esta sala Voy a colocar algunos bloques de lava Perfecto A Nacho le puede venir muy bien la lava O le puede perjudicar en el combate Lo descubriremos A ver que estrategia tiene Ahora tenemos que hacer otra separación Para tener la siguiente sala Tendrá otras puertas de máxima seguridad Que solo se abrirán Si consigue matar a estos monstruos Y aquí ahora vamos a hacer Una habitación con botones secretos Será muy difícil Que Nacho encuentre el botón oculto Y es que para ello Vamos a colocar aquí Un mecanismo Que activará la entrada secreta Ahora subiremos la señal Hasta aquí arriba Porque será donde esconderé El botón secreto Subimos un poco más la señal Y lo vamos a colocar justo ahí Así si pulsamos este botón Se abrirá la puerta Tendrá que ser muy rápido Para poder pasar Ahora vamos a colocar Otros botones por aquí Es imposible que Nacho Averigüe cuál es el botón Le va a costar mucho Vamos a abrir la puerta Y vamos a construir Una de las últimas salas Y esta última sala Será la más difícil De todas Si el resto le habrán parecido difíciles Esta le va a parecer imposible Vamos a hacer un agujero Hasta el infinito Vaciamos el mapa Y ahora vamos a colocar Muchos bloques de hierro por aquí También vamos a poner Otros muchos bloques de hierro por aquí Ahora solo tendremos que ir vaciando cada dos Son saltos bastante complicados Y sobre todo porque les vamos a poner una trampa Y es que algunos de estos saltos Los vamos a cambiar por dinamita Para que así se caiga hasta el infinito Nacho Perfecto Solo hay algunos que tienen trampa Y para que Nacho no los diferencie Vamos a colocar unas trampillas Esto habrá que ponérselo a todos los bloques Tengan trampa o no Colocamos por aquí los últimos Y boom Ya estaría listo Genial Parecen todas iguales Pero hay algunas que pueden tirarle al vacío Si Nacho ha conseguido llegar hasta aquí Va a tener la meta Así se vería mucho más como una meta Con los recursos favoritos de Nacho El oro El diamante Y el lápiz lazuli Aunque sé que su bloque más favorito es el diamante Así que le vamos a llenar un cofre Con todo premios de bloques de diamante Nacho va a ser rico si consigue pasarse este túnel Nacho ¿Cómo vas? ¿Has acabado? Yo ya he acabado, Dagar Te estoy esperando Sí, ya quiero ver tu túnel Corre, Dagar, ven, que te lo voy a enseñar Corre A ver, Nacho ¡Hala! Un túnel ¿Pero por qué has escogido de material la tierra? Porque es el mejor bloque de todos Es el único bloque que hay en este mundo ¿No te das cuenta? Bueno, Nacho Lo que tú digas No es un bloque muy bonito Pasa, Dagar Pasa Vas a descubrir mi túnel Vamos a ver A ver ¡Hala! ¿Y este túnel? Puede ser mi túnel, Dagar No sé cómo puedo pasar a la siguiente sala Seguro que la lava es falsa, Nacho ¡Eh, no! ¡No, Dagar! No es falsa No es falsa Entonces, si la lava no es falsa Seguro que por aquí hay una puerta Hay que buscar, hay que buscar Sí, aquí hay una puerta No puede ser Dagar, es que te he mentido Esta es la entrada falsa La entrada de verdad está por este lado ¡Qué listo eres, Nacho! Me la has jugado ¡Ah, te empiezo ganando! ¿Qué es este cofre de aquí? Y toda esta parte con el vacío No me gusta nada Dagar, tienes un cofre No lo ves Vale, voy a abrirlo ¡Uh, un jetpack! ¿Qué es esto, Nacho? Tienes que usar ese jetpack para llegar a la siguiente sala ¡Hala, qué chulo me queda! ¡Me encanta! Vale, tengo que intentar llegar hasta allí sin caerme Nunca he volado en jetpack Tengo mucho miedo Vale, voy para allá ¡Ay, no! ¡Que me caigo! ¡Ay! ¡Es muy difícil, Nacho! ¡Es muy difícil! ¡No me quiero caer! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes! ¡Uf! Lo he conseguido por poco, Nacho ¿Qué es esto de aquí? Hay muchísimos botones Solo uno de estos botones es el correcto Tendré que probar pulsándolos todos Este no es, este tampoco, este tampoco, este tampoco ¡Qué raro! Por ahí no es ¿Qué botón será? ¡No lo sé! Espérate, Nacho Has puesto un botón distinto Es un botón de piedra Seguro que es ese No, ese no es ¿Qué va? Cuando Nacho dice que no es Es que sí es ¡Sí es! ¡No, Dagar! No sé por qué lo pongo de un color distinto Imagino que para acordarte tú ¡Ah, es cierto! Por eso lo hice ¿Qué es esto de aquí, Nacho? Parece una gasolinera Mira, Dagar Te presento la siguiente prueba Parece muy divertida Hay aquí un mega salto Tienes que abrir el cofre Mira, Dagar Tengo esto aquí para ti ¡No me lo puedo creer! ¡Me has regalado una moto! Sí, Dagar La moto la necesitarás Para pasarte la siguiente prueba Claro, pero tendré que echarle gasolina ¡Qué listo eres, Nacho! Por eso estaba esto aquí Hay que buscarle el depósito Creo que es por aquí ¡Sí! ¡Lo he acertado! La gasolina está bajando Así que eso significa que lo estoy haciendo bien Sí, Dagar Ya creo que tienes suficiente Voy a dejar esto aquí Y voy a montarme en la moto ¡Guau, Nacho! Nunca he montado en moto Esto es muy peligroso ¡Cuidado, Dagar! ¡Ay, lava los lados! ¡No puedes morir! Vale, tengo que ir muy rápido ¡Tres, dos, uno y... ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Uh! He conseguido llegar Casi se me quema la moto ¿Qué es esto? Parece un laberinto, Nacho Seguro que es a la derecha Como siempre No, no, Dagar No es a la derecha Mira, esto me devuelve al mismo sitio No, no era de la derecha Es verdad A ver, por aquí Seguimos avanzando No, definitivamente no Eso es una pared Tenemos que seguir buscando Y me devuelve al mismo sitio Siempre me pierdo los laberintos No me gustan Dagar, no puedo creer Que no hayas acertado A la salida ninguna vez A ver, seguro que está por aquí No puede ser ¡Me he caído al suelo! ¿Qué es esto? ¡Es verdad! ¡Me lo he pasado! Y ahora, Dagar Te he preparado Un mini parkour Que tendrás que pasar Es muy difícil, ¿eh? Es verdad El último salto es muy complicado Creo que no hay parkour Más difícil en el mundo Que este Tengo que intentarlo Y ¡pum! Ya está, lo he conseguido No era tan difícil, Nacho ¡Qué bien se te da! Yo todavía no me lo paso ¿Y por aquí qué hay que hacer? Estos son bloques invisibles No me lo puedo creer Estoy caminando por encima Del laberinto Aquí hay una puerta Supongo que será por aquí La abrimos Y ¡pum! Ya estamos en el siguiente nivel Mmm, otra puerta ¡Qué sospechoso! ¿Qué habrá aquí? Una puerta Y un equipador de armaduras automático Voy a equiparme A ver qué armadura me ha puesto, Nacho Y una de cuero Con una espada de madera, Nacho ¡Prepárate, Dagar! Porque ahora se viene Tu batalla más difícil del mundo Tengo miedo, Nacho Tengo miedo A ver qué es A ver qué me espera Dos zombies Mmm, creo que podré con ellos ¡Cuidado, Dagar! ¡Te estoy poniendo más! ¡No vale, Nacho! ¡Son muchos! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Escapa! Me ha dado una armadura muy mala No sé si voy a sobrevivir Es que me he puesto Sobre la placa de presión No puede ser, Nacho Son muy complicados Creo que puedo con ellos Sí, lo voy a conseguir Y están muertos todos Mmm, ¿y esta puerta de aquí? ¡Hala! Ya me he pasado el túnel ¡Qué bien! ¿Qué hay aquí? Un cofre Con muchos bloques de diamante Y redstone Me lo voy a llevar todo He puesto tu premio favorito Para darte la enhorabuena Por pasarte mi mapa ¡Sí! Ahora, Nacho, tendrás que intentar Tú pasarte el mío ¡Va a ser pan comido! Quiero que me enseñes tu túnel Quiero que me lo enseñes Mira, Nacho, es por aquí ¡Corre! ¡Wow! Es súper largo Es muy grande, Nacho Mira, se entra por aquí Son dos puertas de búnker ¡Wow! ¡Wow, Dagar! ¿Cómo te ha dado tiempo A construir tanto en todo, eh? ¡No! ¡Y eso qué! Una trampa Nada más empezar Nacho, yo también he puesto Una entrada falsa en el túnel ¿Y cuál es la entrada de verdad, Dagar? Tendrás que encontrarla tú mismo Mmm, déjame ver Tiene que ser algún bloque secreto A Dagar le gusta mucho De esos bloques ¿Será por aquí? ¿Es esto, Dagar? Es posible, Nacho ¿Quién sabe? Mmm, hay un pistón Y un bloque slime Pero no puedo subir al bloque Dale a la palanca, Nacho Así sí podrás ¡Wiii! ¡Qué chulo! No quiero hacer tu túnel, Dagar Esto es mucho más divertido No, Nacho Seguro que el túnel Te va a divertir mucho más ¡Vamos! Vale, venga, voy a hacerlo ya Es difícil Más difícil de lo que pensaba llegar, eh, Dagar Sí, es bastante complicado, Nacho Y ahora aquí tengo que hacer un parkour ¿Vale? Uf, cuidado, eh No quiero morir al principio ¡Wow! Y está en la entrada Pero la puerta está abierta ¡Ah, más fácil! ¡Hay agua! Vamos, Nacho Tienes que pasarte el primer parkour del túnel ¡Oh, se me da fatal el parkour! ¿Cómo lo has hecho? Con bloques de obsidiana ¡Qué chulo! ¡Uuuh! Vamos, Dagar Lo tengo que conseguir de primeras Vamos, tienes que intentar no caerte Ahora tendrás que hacer mucho equilibrio en el hierro No, es cierto Voy a tener que agacharme Si me agacho Es más difícil que me caiga ¡Uf! Es muy difícil, Dagar Tengo miedo Tranquilo, Nacho Seguro que te lo puedes pasar La lava está muy caliente Ahora tienes que saltar a esas escaleras ¡Uf! He estado a punto de morir Estas escaleras son súper chulas Son escaleras metalizadas ¡Vamos! Este salto es muy difícil Vamos, que no queda nada Ya veo ahí el cofre con la recompensa ¡Sí! Vamos, Nacho Tú puedes Te quedan los últimos saltos ¡El último salto! ¡Lo he conseguido! ¡Qué bien, Nacho! Y ahí tienes unas elitras Tendrás que llegar hasta aquí Con un salto muy pequeño Así que ten cuidado, Nacho Hay unas elitras Pero creo que me voy a caer a la lava Vale, creo que puedo hacerlo ¡Oh! ¡No! Vale, Nacho Creo que vas a necesitar un poco de ayuda No había pensado en eso Así que te voy a dar un cohete de fuegos artificiales Úsalo sabiamente Con esto será mucho más fácil llegar Vale, voy a coger carrera ¡Y! ¡Vamos! ¡Ah! ¿Qué si me mato contra la pared? ¡Pero he pasado la prueba! Vamos, ahora tienes que abrir estas puertas de máxima seguridad Que ya detectan que te has pasado el parkour Estas puertas son peligrosas ¿Y esto? ¡Una prueba de láseres! ¡Sí, Nacho! Son los láseres más letales de todo Minecraft ¿Cómo se supone que debo pasar aquí sin morir? Tendrás que ir agachándote por donde veas que puedes pasar Esto es muy difícil Hay demasiados láseres Oh, supongo que por aquí ¡Uy! Estoy a medio corazón No puede ser Cualquier contacto mínimo Y estoy muerto Vale, bien, bien, bien Dagan, esto es muy difícil ¿Cómo lo has hecho? Te lo he puesto complicado, Nacho Para que te cueste hacerlo ¿Y cómo se supone que debo pasar por aquí? ¡No! Vamos, Nacho Ese salto es muy fácil Lo tienes que averiguar Creo que paso por aquí fácil ¡Sí, sí! Lo tengo, lo tengo ¡Nacho! Estás volviendo hacia atrás ¡Oh, por eso era tan fácil! ¡Ah, mira! Si realmente solo había que pasar por el lado ¡Oh, y este salto de aquí es el más difícil de todos! Sí, Nacho Estos son los saltos más complicados del parkour de láseres Tengo que hacerlo todo de seguido ¡Oh, sí! ¡Qué bien! ¿Y esta ya es la prueba final? Sí, Nacho Es de las pruebas finales ¿Qué color es el mejor? ¡El azul! No hay ninguna pregunta ¡No! Nacho, ya sabes que el mejor color siempre es el rojo Claro, has hecho tú el túnel Es normal ¡Oh! Y esto, un laberinto de hojas Sí, tendrás que pasártelo Es muy difícil, Nacho Tengo que buscar la salida a través de las hojas Eso será mucho más fácil ¿Es por aquí? No puede ser Nacho ha averiguado el truco para pasárselo Parece que por aquí Tiene que ser por aquí Se ve a través de las hojas ¡Sí! A la primera ¡No! No era por aquí Pues solo me queda una salida Que tiene que ser esta ¡Sí! Lo he conseguido Lo he conseguido ¡Qué bien, Nacho! Se te dan muy bien estos laberintos ¡Wow! No sé qué habrá detrás de esta puerta Pero es gigante ¿Qué es esto? Ahora vas a tener que hacer un parkour, Nacho De enderpearls ¿De enderpearls? Mira, en este cofre hay 16 Sí, así que tendrás que saltar de plataforma en plataforma Sin caerte Mucho cuidado Vale, supongo que tenga que tirar la enderpearl Aquí Ahora a la siguiente plataforma ¡Oh! Me subí arriba ¡Qué bien, Nacho! Eso debe ser algún nuevo logro ¡Uf! Casi me caigo Es muy complicado, Dagar Parece que no, pero sí, ¿eh? ¡Y a la última! ¡Sí! Lo has hecho genial, Nacho Ahora tienes que recoger tu recompensa No, es una armadura Seguro que hay una batalla o algo Es posible, Nacho Pasa a la siguiente sala ¡Oh! Tengo miedo Pero voy a intentarlo ¡Y esto no puede ser! No, Nacho Lo has pulsado dos veces Tienes el doble de monstruos Son seis esqueletos de Wither Tengo que tirarlos a la lava Voy a morir Voy a morir Nacho, te voy a soltar unas manzanas encantadas Corre, aprovechalas Pero necesito que estén libres Si no... ¡Vamos! La pillo, la pillo No la he pillado, Dagar Ahora sí, tengo ya libre Tengo dos, tengo dos, tengo dos Me vengo aquí a comerla ¡Cuidado! He estado a punto de morir Pero ya os tengo con estas manzanas No sois rivales para mí ¡Qué fuerte, Nacho! ¡A la Dagar! Mira, me ha tocado una cabeza de Wither Voy a robar un banco con esta cabeza Nadie reconocerá mi identidad No, Nacho Es mejor no robar un banco Tienes que ser bueno Oh, es cierto Me la quitaré Ahora tienes que pasar a la siguiente sala Que ya se ha activado ¡Uy, una sala de botones! Igual que la mía Me la has copiado, Dagar ¿Cómo te la voy a copiar, Nacho? Si ni siquiera sabía que la estabas haciendo Seguro que tiene que ser algún botón de otro color Hay muchos botones, pero no es ninguno ¡Sí! Ha sido uno de estos No puede ser, Nacho Lo has averiguado muy rápido ¿Cuál es? ¿Este? ¡Sí, lo encontré! ¡Estaba en el techo! ¡Qué bien, Nacho! Ha sido muy listo Y ahora aquí tienes la parte final La parte más difícil de toda Tienes que elegir el camino correcto Puedes ir cambiando de lado a lado Según veas conveniente Pero si escoges la plataforma equivocada ¡Morirás! Ya está ahí la meta Mi intuición me dice que siempre derecha ¿Vale? Primero derecha Otra vez derecha ¡No! No puede ser, Nacho Te has salvado por las trampillas ¡Oh, ya ves el secreto! La siguiente es esta ¡No! ¡No puede ser! ¡Se está salvando, Nacho! Haciendo trampa He conocido el secreto Siempre es derecha, Dagar Si me tiro siempre a la derecha, gano ¡No puede ser! ¡Es cierto! ¡Puede ser, Nacho! ¡Es siempre a la derecha! ¡No! ¡Sí! Esto era muy difícil, Dagar Todos podían caer Todos podían caer uno u otro ¡Sí, Nacho! Aunque el truco de las trampillas estaba muy bien Aquí tienes tu recompensa ¡Has logrado llegar al final! ¡Oh, lápiz azul y oro, diamante! ¡Tengo diamantes en fereta! ¡Sí, sí! ¡Qué bien, Nacho! Me alegra verte tan feliz Para más aventuras de Dagar y Nacho Suscríbete y dale like a este vídeo ¡Sí! No olvides de que ahora mismo en la pantalla Tienes vídeos súper divertidos Que estamos seguros de que te van a encantar ¡Adiós, Nacho! ¡Adiós, Dagar!